Del 24 al 29 de agosto del año en curso, se realizará la Semana del Adulto Mayor con una serie de actividades para reconocer la labor de este sector de la población a la sociedad. A decir de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca de Juárez, Verónica Quevedo Arango, se busca consolidar una cultura de respeto y solidaridad con las personas de la tercera edad. Con el objetivo de concientizar a la población mojaqueña hacia el grado a los adultos mayores, nos darles respeto, amor y generación. Dentro de las actividades se encuentran conferencias sobre el tratamiento del Alzheimer's, enfermedades crónico-degenerativas y su costo social, una exhibición de danzón, un concurso de poesía y de baile en el Centro Cultural El Columpio, así como la presentación de bailes folclóricos del Grupo Amistad y un concierto de la Orquesta Primavera en el Teatro Álvaro Carrillo. No hay mucho respeto, por eso queremos hacer una comunización a la sociedad mojaqueña. Ahora, como dice, la pirámide se va a invertir y vamos a tener, vamos a ser más adultos mayores que jóvenes. Sí necesitamos hacer una campaña, los valores se han perdido, nuestros adultos mayores son abandonados por la misma familia, porque es cierto de que todos se van a trabajar en el hogar y el abuelito, la abuelita se quedan en casa. A veces son personas que todavía pueden dar mucho y están así abandonados. Hay personas que sí de alguna manera nos apoyan para la casa, este hogar y llevan algunos víveres. Hay algunos empresarios, restauranteros que una vez a mes llevan comida, pero bueno, no es toda la sociedad, no es nada más para la casa, este hogar, sino que sí nosotros como seres humanos, tenemos ese cariño, ese amor, ese respeto a nuestros ancianitos, a nuestros abuelitos que tenemos en casa. Se puntualizó que la población adulta en próximos años rebasará a la joven, por lo que es necesario impulsar y concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado y respeto a los abuelitos, ya que a la fecha siguen existiendo casos de abandono, explotación, entre otros. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.